J. Tony presenta Jugué a creerte que nunca lo harías Ya con un beso y yo con mil razones Para estar confiando en tus explicaciones Ella te vio algo, mientras tú te arriesgabas Yo te lo vi todo, tú no quisiste nada Ella es un segundo, y yo era para siempre Algo pasajero, te condeno a perderme Esta se la hice a ella, ella Que se cree que por ella, ella Puede robarme todo lo que nunca tuvo, ella Se la hice a ella, ella Porque aunque sea tan bella, ella Cada que te acaricie tu piel ya tendrá en mis huellas Yo quiero decirle a ella Que si pase conmigo, también lo será con ella Que si pase conmigo, también lo será conmigo